Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido. Aquí me ha escrito Ma. Rabino, yo quería hacer una pregunta. ¿Hay personas que Dios les da dones para sanar? Así me ha escrito Ma. Y la respuesta es afirmativa. Hay personas que Dios les da dones para sanar. Por ejemplo, el patriarca Abraham tenía esa facultad, podía sanar personas. También encontramos sabios en la época del Talmud, en la época de los profetas, en la época de los reyes. En la época de los reyes, encontramos el rey Gisquiao, se llamaba un rey de Israel Gisquiao, que guardó el libro de las curaciones. Lo enterró. ¿Para qué? Para que las personas no se curaran de toda enfermedad mirando el libro y estaban perdiendo su confianza en Dios. Y ya no estaban orando a Dios para sanar de las enfermedades. Y es importante orar a Dios, saber que Dios es quien cura. Como está escrito en la plegaria, está escrito en el Pentateuco también, está escrito que Dios es el curador, Dios es el médico de todos. Está escrito en la plegaria también, acerca de las curaciones, que Dios cura toda carne. O sea que hay que confiar en Dios, no confiar en los libros de curación solamente, en lo que son los médicos. Los médicos, ¿por qué pueden curar? Porque Dios le da la fuerza para curar, el poder de curar. Cuando uno pierde la fe en Dios y confían solamente en los médicos, se está desconectando de lo que es la curación divina. Y ya ocurren cosas como las del rey Gisquiao, que ocultó ese libro para que lo guardó, lo enterró, para que las personas no se desconectaran más de Dios. Porque Dios puso las curaciones en el mundo, para que sepan que provienen de Dios. Y con esa idea firme, podemos ir a personas que aún en el día de hoy tienen poder de curar. Hay personas que Dios les dio ese don, tienen poder de curar, de saber fórmulas o escritos divinos que ayudan para curar. Y uno puede acudir a esas personas, pero hay que concurrir a un rabino competente para que nos diga si esta persona tiene poder y es una persona fiel a Dios que hace todo correctamente. Porque hay personas que pueden atraer energías negativas del lado de la oscuridad, que eso no es bueno. Uno tiene que saber con qué persona se relaciona. Observad que acerca de las curaciones está escrito incluso en el código legal. El código legal reúne las leyes necesarias para apegarse a Dios a través del cumplimiento de esas normas divinas. Y está lo esencial. Una de las cosas que están escritas ahí es acerca de unos amuletos. Hay ciertas culturas que los amuletos los tienen como algo que está vinculado con la idolatría, con las fuerzas del lado oscuro. Pero en el judaísmo hay unos amuletos que están conectados con la energía divina. Por eso está escrito en el código legal, en el Shulhan Aruj, así se llama el código legal. Está escrito acerca de unos amuletos denominados Kamea, que esos amuletos contienen o cierto tipo de componentes vegetales o también pueden tener escritos sagrados. ¿Y quién puede escribir esos escritos sagrados? Personas apropiadas, que son fieles a Dios, que tienen la capacidad de escribir esos escritos sagrados que sirven para curar. Y está escrito en el código legal acerca del Shabbat, que el Shabbat es un día en el cual no se cargan cosas innecesarias. Uno no va por la calle llevando cosas innecesarias, dinero, por ejemplo, o cosas que no necesita. La vestimenta sí, pero otras cosas no se llevan el día del Shabbat. Uno que respeta la ley del judaísmo, la persona de los hijos de Israel, que respeta las leyes del judaísmo, no carga en Shabbat nada. Dentro de la casa sí, pero fuera de la casa, en la calle no. Y está escrito en el código legal acerca de los amuletos, que se llama en hebreo Kamea. Si el Kamea se puede llevar en Shabbat o no. ¿Por qué? Porque la salud es una de las cosas que tienen prioridad para la Biblia. Y si no cargar en Shabbat es algo que es muy importante, la salud tiene una importancia vital. Por eso, si una persona corre riesgo su vida, etc., en ese caso hay que profanar el Shabbat para salvarle la vida. Así surge de lo que está escrito en la Biblia. Y respecto a estos objetos de nuevo Kamea, que son unos amuletos que contienen unos escritos sagrados, por ejemplo, se cuelgan del cuello. ¿Es correcto salir en Shabbat con ellos o no? Según lo que está escrito en el código legal, basado en el Talmud, ahí dice que si esos Kamea, esos amuletos, fueron comprobados que curan, es correcto salir en Shabbat con ellos. Si no fueron comprobados que curan, no. Cuando fueron comprobados que curan, o si curaron tres veces, o curaron a tres personas. Si cumplen esos requisitos, de las tres veces que se denomina en Hebreo que tiene fuerza para curar, que tiene ya una comprobación de que curan, porque curó tres veces, en ese caso, en el código legal, se autoriza salir en Shabbat con eso. Uno que escribió tres veces, tres Kamea diferentes, tres amuletos diferentes, o que curó a tres personas, o ambas cosas para estar más seguros, que curó a tres personas, y tres, escribió tres Kamea diferentes, tres amuletos diferentes, tres pergaminos que se colocan dentro de los amuletos. En ese caso, se autoriza salir en Shabbat. Vemos qué fuerza tienen, eso de las personas que tienen el poder, los dones para curar, que hasta en el Shabbat, se le autoriza a las personas, en ciertas circunstancias, salir con esos amuletos por la calle, es como cargar algo innecesario. No, es necesario, si curó tres veces, como hemos mencionado previamente. O sea que hay personas que tienen dones, e incluso quedó registrado eso en el código legal, el Sulhan Arus, pero hay que preguntar a un rabino competente, si uno está pidiendo esa curación, o esos pergaminos, o algo, esos amuletos, a una persona correcta, o no se puede equivocar, y pedirle a una persona que está vinculada con otras fuerzas, que son las fuerzas de idolatría, o las fuerzas de la oscuridad, que eso también tiene el poder de atraer cierta curación, pero del lado oscuro, y eso en vez de traer bien a la persona, le trae mal, porque por un lado le ayude, por el otro lado no le va a ayudar nada. Es algo que es muy negativo. Tiene que saber que es por el flanco de la luz, por el flanco de la bondad, el flanco de la divinidad, y eso un rabino solamente lo puede distinguir, porque otra persona se puede confundir muy fácilmente una cosa con otra. Hasta aquí este vídeo, os deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!